También se tiene que incentivar en la juventud a las personas especiales o con discapacidad a ser contemplativos también con ellos, no ser indiferentes. A propósito del racismo, Mario, también se tiene que incentivar en la juventud a las personas especiales o con discapacidad a ser contemplativos también con ellos, no ser indiferentes. Acá tenemos los miércoles un programa, como bien sabes tú, a favor de la persona con discapacidad. Ayer hemos tenido, hoy ya estamos con ellos, ayer hemos tenido y nunca le dan el pase, nunca le respetan el CONAE, tienen un carnet amarillo, no se lo respetan, si le vulneran todo derecho y no hay quien fiscalice. Por eso que querían presentar este congreso nauseabundo, putrefacto, querían presentar una ley para que se cumpla la ley, de locos hijos. Aló, buenos días. Aló, doctor, buenas noches, soy de Cusco, Carmen, ya le conversé.